chavales os traigo la solución definitiva para todos aquellos que dicen que la página de nicola evitz la página para poder lanzar el exploit no funciona algo que me resulta muy 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 raro porque simplemente es una página de internet o funciona para todo el mundo o no funciona absolutamente para nadie así que si a mí y a otras miles de personas les funciona y a ti no dónde crees que está el error seguramente lo tengas tú en tu consola lo tienes delante y te lo voy a demostrar y antes de traerte la super mega solución que vas a decir madre mía pedirte que te suscribas que le de un gran like activa la campanita para que no te pierdas pues todo esto que te traigo que como ves hoy te voy a dar un pedazo de ayuda también comentaros que a mí me ha funcionado a la perfección ya saben que yo antes de lanzar absolutamente nada hago bastantes pruebas porque no quiero que a nadie le pase absolutamente nada en su consola y como es este caso me resultaba muy extraño leer tantísimos comentarios de personas que no le funcionaba la página que no le entraba que le daba un error y yo digo eso tiene que ser totalmente imposible pero si se vale es posible pero daros cuenta una cosa vale olvidaros de que yo tengo el exploit instalado olvidaros de nada simplemente todo el mundo en su navegador de internet cuando quiera ir a la página de nicola evitz para empezar lo que tiene que hacer es escribirla bien que no entiendo cómo hay personas que no saben hacer esto vale tú simplemente tienes que ir al navegador o sea es que es muy sencillo chavales tienes que ir al navegador tienes que pulsar triángulo le tienes que dar archivo y seleccionar entrada de dirección y como vemos pone a wood blanc pues borramos todo esto y ustedes no sé por qué sinceramente porque lo hacen rápido porque no se paran a leer porque se saltan el vídeo porque a lo mejor han escrito esta página de otro lado no lo sé chavales pero es que la página es nicola evitz con v 23 punto y itap punto ios es que no tiene más es como poner google.com no puede ser que a ti te funcione google.com y a mí no me funcione me funcione google.com quiere decir que el error está en mi sistema en mi ordenador lo que sea pues fijaros chavales yo me voy a ir todo feliz a nicola evitz le doy el start vale automáticamente a ti te va a decir no se puede confirmar la seguridad de la página certificado bla 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 tú le dices desea conectarse si deseamos conectarnos madre mía se ha producido un error durante la operación de descarga qué pasa chavales dónde está el problema el problema ya lo digo problema lo tienes tú en tu consola y te voy a traer la solución fíjate qué sencillo chavales mira lo único que vas a hacer es vale tienes que poner la playstation 3 en vertical vale tienes que ponerle dos velas y regresarle tres padres nuestro que no se vale mira es muy sencillo simplemente te vas a venir aquí ajustes de fecha y hora te vas a venir a fecha y hora y le vas a dar a configuración por internet fecha y hora configurada y ahora como por arte de magia me vengo al navegador de internet le doy al triangulillo le doy archivo entrada de dirección le damos al chivo y nada pues ponemos lo mismo chavales nicolas ebit 23 puntos y deja punto yo le damos al botón estar y ya está chavales te ha dado cuenta aquí no hay que tocar nada más vale aquí hay que esperar un poquito la descarga completa te han dado cuenta dónde está el problema a veces nos hacemos locos empezamos a ir diciendo por ahí mira yo no he hecho nada chavales no he tocado nada no hay que tocar nada ustedes una vez que le den no hagan nada se hable el mando lo tenemos ahí yo no estoy tocando nada carajo el mando bueno y como digo se descarga todo automático en mi caso pues como ya lo tengo instalado y todo pues no ha hecho el proceso de descarga de reinicio completo y tal vale así que no van a tener ningún tipo de problema pero bueno si no quieren usar este método este exploit que la gente me pregunta qué diferencia hay con el oficial y demás pues por lo que veo no hay ninguna diferencia pero bueno si ustedes quieren esperar al oficial pues porque le da más seguridad más confianza háganlo vale o sea yo si tuviera la más mínima duda yo también esperaría o sea yo sería el primero vale pero no te preocupes que cuando salga el oficial yo voy a formatear bueno voy a quitar todo el gen de mi consola voy a quitar todo y te voy a traer un tutorial solamente para ti de cuando salga el custom firmware de cuando salga absolutamente todo vale así que es muy importante que estés suscrito al canal porque siempre te traigo este tipo de soluciones vale así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo adiós